Genio por el Chipeo V.J. José Se moría, porque un santa la vendió Se moría, tu mamá lo aconseja Se moría, hasta el barrio lo lloró Tanto que se lo dijeron y como quiera la masco Se moría, por chambre y vando en tigueros Se moría, por no salir de un callejo Se moría, para la muerte del choco Tanto que lo aconsejan y como quiera la masco Ay a la O, odio mi, oh caramba, aquí lo No dirí, adio mi, oh caramba, a la O Ay a la O, odio mi, oh caramba, aquí lo No dirí, adio mi, oh caramba, a la O Ay que te dice tu hermano, es el primero que te vende Ay a la O, chipeo Ay que te dice tu hermano, es el primero que te vende Adio mi, oh caramba Ellos se venden de juda, pa que tu le hagas coro El día que tu te le niegas, ellos te dan con el codo de Macoco, se van a tener que quedar solos Los míos de otra galaxia, a todos les pasan muy rolos La vida da mucha vuelta, en esa vuelta se quedaron Tarde se van a dar cuenta que conmigo la mascaron La vida da mucha vuelta, en esa vuelta se quedaron Tarde se van a dar cuenta que conmigo la mascaron Ay a la O, odio mi, oh caramba Pa que no, odio mi, oh caramba, a la O Odio mi, oh caramba, a la O In ese lado, odio mi, adio mi, oh caramba, a la O A 가져' no, odio mi, adio mi, oh caramba, a who Se murió, porque un santo lo vendió, se murió, su mamá lo acaseó, se murió, hasta el barrio lo lloró, tanto que se lo dijeron y como quiera la masco, se murió, se murió, se murió, para la muerte del toco, tanto que no aconsejan y como quiera la masco. Ay, Raúl, odio mi, oh caramba, aquí lo podí, adiós mi, oh caramba, ay, Raúl, odio mi, oh caramba, aquí lo podí, adiós mi, oh caramba. Yo, si, el viejete sin bastón, mariposa, mucho flow 3D, el productor que hace magia, Hey News Music, Bombón la segunda, DJ Mora. Yo, déjalo sonando, que lloren ese muerto. Ay, Raúl, odio mi, oh caramba, ay, Raúl, odio mi, oh caramba.